Apodado como el ratón o el ratón nuevo, Ovidio Guzmán López es uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, quien se encuentra preso en Estados Unidos. De Ovidio poco se sabía hasta que en octubre de 2019 su imagen le dio la vuelta al mundo. Al ser detenido y luego liberado en un fallido operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional conocido como el Culiacanazo. El joven, de 30 años, es considerado junto con sus hermanos una de las cabezas del cártel de Sinaloa luego de la detención de su padre, además de uno de los principales exportadores de fentanilo y metanfetaminas, ambas drogas sintéticas, hacia Estados Unidos. Es hijo de Griselda López Pérez, la segunda esposa del Chapo Guzmán detenida en mayo de 2010, pero que actualmente se encuentra en libertad. Los frutos de este matrimonio fueron Ovidio, Griselda, Joaquín y Edgar, este último muerto en 2012. De acuerdo con autoridades federales, Ovidio Guzmán López es requerido por el gobierno de Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de cocaína, metanfetaminas y marihuana ocurrido entre 2008 y 2018. El 7 de octubre de 2019, la Fiscalía General de la República inició la carpeta de investigación en contra de Ovidio Guzmán y otros cómplices por los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de acopio y tráfico de armas, secuestro, cobro de piso y delitos contra la salud.